Tienes la manera más fácil de salirte del asunto, es simplemente decir, sabes que yo ni te conozco, le dije no, 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 lo peor es... El día de hoy en la casa de los famosos, Alana ya les ha dicho a los famosos que no se pueden posicionar de una persona a la cual le van a dar buenos argumentos o simplemente decir quiero que te quedes o halagarla, ya que la jefa les ha dicho que simplemente no. La jefa y producción quieren ver exactamente que ellos se posicionen con la persona que quieren que se vayan y bueno lo que es Geraldine menciona que en el sinceramiento le gustaría que pasaran alguien primero antes de ella para ver cómo es su sinceramiento y cómo responde la otra persona ya que menciona mire yo tengo argumentos muy fuertes para una persona y no soy de gritar o insultar pero si tengo unos buenos argumentos para dárselos con lo cual lo que es Lupilla Rivera le dice Mira Jera si eso pasa y alguien quiere sincerarse contigo tú solamente le puedes contestar yo ni te conozco y ya con eso dejas caer a esa persona y menciona Geraldine pero mira este si en ese caso de que no podamos decirnos cosas buenas o como tal yo si tengo argumentos muy buenos para una persona por lo cual si aún no decido finalmente de quién sin cerrarme yo pero si esta persona pasa yo tengo muy buenos argumentos para Es evidente que se refiere a Patricia pero a la vez también está Maripilli ahí al borde por lo cual sabemos que Maripilli quizás se quiera sincerar en lo que es Patricia y pues si Lupillo le está dando el escape fácil a lo que es a esta Jera y bueno ya estamos viendo la realidad Lupillo Rivera tampoco se va a querer posicionar pues en una persona a la cual si le pueda decir buenos argumentos Porque si él te está dando una respuesta ofensiva o sea para que te defiendas de no te conozco entonces que va a hacer él se va a posicionar digamos en Maripilli le va a decir no te conozco no o sea también Lupillo no está como que de acuerdo a las indicaciones de la jefa pero es la realidad que tiene que pasar Y pero si está fuerte Y Geraldine finaliza con que bueno su sinceramiento si estará fuerte si alguien se quiere poner frente a ella haciendo referencia a estos dos Maripilli o Patricia Bueno mi parcería todos nos vemos en un próximo video Bueno mi parcería todos nos vemos en un próximo video